En los confinamientos obligados por la pandemia, los accidentes al interior del hogar han subido, aunque usted no lo imagine considerablemente. Solo en casos de quemaduras en menores de 5 años, hubo un aumento de un 10%. Es en este contexto que este año, Kwanikem está realizando su colecta anual, que en esta oportunidad, como muchas cosas, va a ser de manera online. Vamos a conversar de inmediato sobre este tema con Jorge Rojas, el gerente de la Fundación Kwanikem, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto tenerte acá en Canal 24 Horas. Hola, Davor. Un gusto saludarte. Muchas gracias por este contacto. Sí, me quedo primero para enmarcar esta conversación con el dato que entregamos al iniciar esta conversación. ¿Qué está pasando en pandemia? ¿Por qué se agravó tanto la cantidad de niños quemados en nuestro país? Sí, mira, la situación es una situación compleja. El encierro implica que los niños estén más cerca de los factores de riesgo de los agentes causales de las quemaduras. Y tenemos que 9 de cada 10 niños, en nuestra estadística habitual, se queman, los niños que se queman, 9 de cada 10 están en su casa en presencia de un adulto. Por tanto, nosotros ya veíamos este riesgo. Realizamos grandes campañas de prevención el año pasado con el apoyo de los medios, de las redes sociales, de voluntarios que nos ayudaron. Y esto nos ayudó a que las familias tomaran conciencia de que estas quemaduras pueden prevenirse. Así que, si bien tenemos algunos aumentos proporcionales que son muy preocupantes, afortunadamente no hemos tenido una escalada tan grande como previmos en algún minuto. Te cuento tres datos que son súper importantes, Davor, en relación a esto. Primero, proporcionalmente, los niños menores de 5 años aumentaron en un 10% sus quemaduras. Es decir, gran atención a los niños más pequeños en nuestras casas. Ese es el primer mensaje. El segundo, Davor, líquidos calientes. Un 17% de aumento proporcional en los líquidos calientes como un factor por el cual los niños se queman. Y ahí tenemos que tener especial cuidado con el hervidor, con el volcamiento del hervidor. Si vamos a tener agua caliente, utilizar un termo que esté en buenas condiciones fuera del alcance de los niños. Y por otra parte, una cosa nueva que no habíamos visto y que ha estado creciendo y hemos recibido muchos casos en Cuaniquem, son estas sopas instantáneas que vienen en envases flexibles a los cuales se les echa agua caliente, agua hirviendo. Hemos tenido un aumento de quemaduras por eso, así que es algo que los niños no pueden utilizar sin supervisión. Es algo a lo que tenemos que ponerle ojo. Y por último, una cosa muy propia a la pandemia que nos ha sorprendido y que nosotros atribuimos a las clases a distancia, aumentaron proporcionalmente en un 50% las quemaduras producidas por un alargador. Quemaduras eléctricas producidas por un alargador. Nosotros entendemos que esto está relacionado con el uso de computadores, teléfonos móviles, tablets, que los niños están usando para sus clases muchas veces sin la supervisión de un adulto. Así que sabemos que la pandemia es dura, sabemos que en la casa hay que combinar trabajo, cuidado de la casa, cuidado de los niños y es difícil para las familias, pero estamos llamando a estar más atentos que nunca en la pandemia. Tenemos un mayor riesgo de que nuestros niños se quemen y estas cosas pueden evitarse. Con consejos que nosotros entregamos, que pueden seguir en nuestra página web, podemos cambiar las condiciones de la casa para que nuestros niños no se quemen. Jorge, y mirando la fotografía grande de nuestro país, Coan y Quem es una institución que lleva muchos años en nuestro país, más de cuatro décadas preocupado de los niños quemados, hemos pasado y hemos conversado varias veces de otras campañas, de fuegos artificiales, cosas más vinculadas al año nuevo. Mirando la fotografía grande, ¿cómo se porta el país? Hoy día hay más niños quemados que antes, se ha notado un incremento con la aparición quizás de más electrodomésticos en nuestro país, más allá de la coyuntura de la pandemia. ¿Cómo está esta foto grandota? Mira, afortunadamente esa foto grandota está buena y eso es algo optimista y algo que hemos logrado todos juntos como país. En un estudio que hicimos hace 30 años teníamos en torno a 160.000 niños que se quemaban y hoy día son en torno a 83.000 los que se queman cada año en nuestro país. Esto tiene distintas explicaciones. Mejoras en la calidad de vida de los hogares, menos braceros, espacios un poco más grandes, pero muchas viviendas siguen siendo, teniendo condiciones muy complejas para esto. Hay muchas personas, desgraciadamente, en nuestro país viviendo en espacios reducidos, con niveles de hacinamiento altos, y esto genera un mayor riesgo. Por tanto, si bien hemos podido bajar prácticamente a la mitad por las campañas de prevención y los cambios que ha hecho Coaniquem, junto con estos cambios que hemos tenido también en las condiciones de vida del país, seguimos teniendo un montón de pacientes. Son 83.000, damos los niños que se queman más o menos al año en Chile, y en torno a un 10% de ellos, alrededor de 8.000, van a requerir de una rehabilitación. Es decir, van a tener una cicatriz que al sanar va a tener que requerir un cuidado. Y te lo explico brevemente. Un niño se quema a los 4 años con una manito. Vamos a tener que hacer una cirugía de esa manito, ¿de acuerdo? Para poner una piel nueva, un injerto. Vamos a trabajar con esa cirugía y con 12 especialidades distintas, quinesiólogo, terapeuta ocupacional, no te las voy a mencionar todas. El niño va a quedar bien, el niño y la niña van a quedar bien. Se va a ir a su casa. Pero a los 7 años, cuando su cuerpo esté creciendo, la manito va a querer crecer, pero la cicatriz no va a crecer y su manito se va a encoger y va a quedar como una garrita. Lo mismo pasa con otras partes en el cuello, en las distintas articulaciones. Por tanto, vamos a tener que volver a rehabilitarlo, y así cada 2 o 3 años, hasta que cumpla unos 20 años y termine de crecer. Esa es la realidad de los niños con quemaduras, con los que trabajamos gratuitamente en Coaniquem, y es por eso que, por un lado, necesitamos apoyar esta causa, de apoyar a los niños, pero también cuidar en el hogar, para que esto no suceda. La mayor parte de estas lesiones pueden evitarse con un buen cuidado en el hogar. Así que ese es el llamado, Dauro. Jorge, y para entender cómo funciona Coaniquem, tú nos describías cómo es una quemadura que es tremendo, vivirlo, padecerlo con un niño que uno no conoce. Imagínate con uno que puede ser incluso más cercano y que puede ser el hijo de uno por una negligencia muchas veces. ¿Cómo funciona Coaniquem? ¿Funciona como la teletón en que uno va a una rehabilitación? ¿Dónde están los centros de Coaniquem? ¿Quiénes trabajan allí? ¿Cuánto es el personal? ¿Y cómo se va a desarrollar esta colecta? ¿Cuál es la meta, por ejemplo? Perfecto. Mira, te lo explico. Nosotros tenemos 21 oficinas regionales a lo largo de todo el país, desde Arica a Punta Arenas, y hemos hecho un gran esfuerzo en poder contar con una capilaridad para estar cerca de todos los territorios. Estas 21 oficinas regionales cumplen el rol de coordinarse con el paciente y con su familia para poder velar por qué ese paciente se ha trasladado a nuestros centros de rehabilitación que están ubicados en la ciudad de Antofagasta, en la ciudad de Puerto Montt y en la ciudad de Santiago. Conseguimos un transporte gratuito para nuestros pacientes y luego en nuestros centros pueden quedarse a dormir y a vivir ahí y quienes están con temas más complejos, por ejemplo, las cirugías de expansor, que son los niños a los que hay que generar que crezca de nuevo su pelito, están hasta cuatro meses con nosotros, con uno de sus padres. Viven de manera también gratuita en Cuaniquem, hay una casa para ellos que se llama Casa Abierta, y además van al colegio, tenemos un colegio hospitalario, entonces ese niño de putre va a clases con un niño de Temuco y va a clases con un niño de Rancagua, y les pasamos las mismas materias de sus colegios de orígenes, y luego las notas que ponemos son válidas en su colegio. Así que se rehabilitan gratuitamente, van al colegio, no pierden el año, y reciben su alojamiento, su escolarización, su tratamiento, sus cuatro comidas junto al familiar de manera gratuita. Así hemos logrado que los pacientes puedan venir y hemos ido botando barreras para que vengan pacientes de todo Chile. Estos son centros tremendamente especializados. Yo te comentaba que en esa manito de la que hablábamos son doce especialidades diferentes las que intervienen porque es un proceso complejo, con maquinarias también muy caras. Por eso tenemos esta realidad de tres centros en los cuales los pacientes acuden y nosotros podemos acompañarlos y rehabilitarnos. Y para este desafío somos en torno a 600 personas las que trabajamos en Cuaniquem apoyando a nuestros pacientes y trabajando por ellos. Te voy a contar una cifra, Davor, que esto se sabe poco. Nosotros hemos rehabilitado en estos 42 años 140.000 pacientes, que son 140.000 familias, y que han estado con nosotros en un ciclo que, como te decía, empieza en la mayor parte de los casos con menos de cuatro años y luego va aumentando hasta que terminan de crecer. Jorge, ¿la meta para este desafío Cuaniquem? Mira, lo que queremos es hacer ojalá un peso más que el año pasado. El año pasado logramos hacer 303 millones de pesos en nuestra colecta online. Y lo que queremos este año es ojalá poder superar eso. Y te cuento que vamos más o menos en un tercio. Estamos en torno a los 100 millones. Lo vamos a publicar ahora en nuestra página donde se va avisando todo esto, en nuestra página de donación. Así que necesitamos regular esfuerzos. La colecta está el domingo 6. Así que todos quienes puedan ayudarnos, por favor, es súper fácil. En www.desafiocuaniquem.cl se puede, Davor, donar con tarjeta de crédito, de débito, con tu cuenta RUT, pinchas Banco Estado, igual que hacer un pago cualquiera. Ser BIPAC. Hay un montón de medios para poder hacerlo. Jorge Rojas, gerente de la Fundación Cuaniquem. Muchas gracias. Mucha suerte, además, con este desafío Cuaniquem. Muchas gracias, Davor. Chao, buenas tardes. Muchas gracias.